En el desarrollo de una operación de registro y control militar, la Armada Nacional incautó 339 kilogramos de cocaína en el sector de Patajona, área general del municipio de Jurado, Chocó. El clorhidrato de cocaína que fue hallado en un depósito ilegal al parecer pertenecería a la denominada Comisión de la Costa de la Estructura del Frente 57 de las FARC. Al momento de la inspección, tropas de la Brigada de Infantería Nº 2 adscritas a la Fuerza Naval del Pacífico encontraron la carga de alucinógenos distribuida en 15 costales y 11 paquetes rectangulares sueltos, incautando un total de 339 paquetes de una sustancia que por sus características indicaba ser cocaína. El material fue transportado a las instalaciones del Batallón de Infantería de Marina Nº 23 en Bahía Solano, donde se realizó la prueba inicial preliminar homologada, dando resultado positivo para clorhidrato de cocaína. La Armada Nacional en cumplimiento de su misión constitucional ratifica la lucha permanente contra todos los grupos generadores de violencia en la región, realizando operaciones ofensivas con el fin de desarticular las estructuras criminales que delinquen en el Pacífico. Asimismo, invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad y tranquilidad de los habitantes del litoral.